¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Javi, tú piensas que hay en búsqueda Si viene, se va a venir Limón Limón Cholida como un bloque Quieres que se acuerdan Le secuestraron hasta en Walson Saca la cazada, perra, perra Le secuestraron a Walson Ciervo, cosa seria Walson, cabrón Me gusta Walson, cabrón ¿Qué tú juegues a hacer por Juvio? 6 para 6 ¿Cómo tú dices 6 para 6? Demolition y todo eso Demolition No, esto es de Tinderma, Tinderma No, Demolition Y Juvio, cabrón Pero Juvio, cabrón, como que tú no eres tan bueno, cabrón Ser mejor en Juvio, ser campeón mundial Campeón mundial de fotos, cabrón ¿Dónde tú tienes fotos, cabrón? El centro de convenciones, ganando torneo ¿Qué centro de convenciones? El centro de convenciones de Puerto Rico en San Juan, cabrón ¿Y le diste fuerte a todo el mundo ahí? Sí Gané el torneo ¿De qué eran tus monstruos? Yo jugué con oscuridad y luz Ya Hay un Lighter ahí, ¿cierto? ¿No tienes un Lighter? Tienes un Lighter no está Dame algo ahí Dame algo ahí Dame fuego, Dame un Lighter Dame un Lighter a él Dame un Lighter a él Un Profeta ¿Qué habla de mi niño ahí? Con él Con él Con algo con él Desde el momento ¿Está bien? ¿Está bien? Revolcó la vispera con él Seriamente 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 ¿Puedo hacer música para gente seria? Seriamente Seriamente ¿Vos vas a hacer serio? ¿Vos vas a hacer serio? ¿Vas a hacer serio? ¿Vas a grabar algo? ¿Vas a grabar algo? Tengo una cámara y no quiero grabar Tengo una cámara y no quiero grabar ¿A ver? ¿Dónde está grabando yo? Tienes que grabar el verso ese de nuevo Yo voy a grabar la nueva ¿Vos a grabar? ¿Vas a grabar? ¿Prendas la cámara? ¿Vas a grabar? ¿Prendas la cámara? esta la luz esta la luz esta grabando esto para los barrios para las canas para las caras para las caras como que de lado cuando pueda armar una cachaca cuando pueda te voy a grabar esto esta raro el palo este el palo el palo es que va con eso ahí sabe eso esta raro 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 ese micrófono cuantos vale? veinte mil como los dioses diez mil pesos a la hora vale como once como once can you get it again? los tases los tases federales para los tases para los tases para los tases para los tases como un bloque quiere que se lo ha hecho el rime 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 y le voy a poner ahí agua el rime 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 no distors gracias veinte 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 dale vamos Juan vamos Juan vamos Juan hola hola quítame salud